Estamos aquí en Sarandí justamente en esta noche lamentable donde se recuerda justamente un nuevo mensaje de la corte de Pablo Ojarra. Estamos con la madre, por lo contarnos brevemente de qué se debe esta marcha. La marcha es por pedido de justicia por Pablo, que fue chocado el 4 de septiembre, como ya lo dijimos el otro día, falleció el día 10, pero más que nada el pedido de justicia es porque la policía no resguardó la escena del lugar, no llamó a peritos, no la demoró a Melina, Mayra Suchetti, que es la imputada en el homicidio culposo de mi hijo. Hicieron desaparecer el casco en el lugar del accidente, el patrullero tardó en llegar en 20 minutos aproximadamente. Cuando llegaron, quedaron en la vereda enfrente y no hicieron absolutamente nada, mientras mi hijo estaba convulsionando en la vereda siendo asistido por la ambulancia. Con esto digo que ellos tendrían que haber haber cortado la calle, haber resguardado los dos vehículos, tanto el automóvil como el Renault 19 Negro de Melina, como la moto de mi hijo, haber recabado testigos, o sea, haber pedido, haber hecho la consulta con el fiscal, que en este caso es el doctor Rojas de la UFI 3 de acá del pueblo judicial, y haber solicitado las directivas del caso. Más allá, por lo general, en este tipo de accidentes de tránsito, ya hay un protocolo a seguir, más allá de que se dé la consulta al fiscal, que siempre es el mismo. Reguardar las pruebas, pedir peritos que no se hicieron, demorar a la imputada o imputado, pedir una revisación médico-legal, hacer la extracción de sangre para haber dosajes de alcohol o de drogas, porque a mi hijo sí se lo hicieron cuando llegó al hospital. A Melina no se lo hicieron porque, obviamente, no hicieron absolutamente nada. Y hago responsable al oficial principal, Diego Román, de la Comisaría Cuarta de Sarandí, al titular de la Comisaría Cuarta de Sarandí, y a los policías, del CPC de la Policía Comunal, al Teniente Castrellón y al Teniente Urbos. Bueno, sistemáticamente, bueno, se han, lamentablemente, un montón de pruebas han quedado justamente fuera de lado. ¿Esto lo atribuís a un error o fue algo sistemático, fue algo adrede? ¿O opinás vos? Mirá, estamos hablando de jerarquías de Teniente y de oficial principal, donde estamos hablando de una antigüedad de 10 años en la fuerza. Ninguno me puede venir a decir a mí que yo pertenecía a Policía de la Provincia de Buenos Aires 10 años, ninguno me puede venir a decir a mí que no sabían cómo tenían que haber actuado. Ninguno, ninguno. El Código de Procedimiento, así lo dice, en un hecho delictivo, porque esto fue, digamos, no fue un hecho delictivo con armas, pero sí hubieron unas lesiones culposas primero y un homicidio culposo después, entonces ellos tendrían que haber, más que nada, para resguardar la integridad de las dos partes, no solamente la de mi hijo, porque, digamos, perdón, estoy bien. Sí, sí, sí. Muy, hoy, hace un mes de la muerte de Pablo. ¿Por qué, Doni? El vehículo de mi hijo fue removido del lugar, no se le sacaron fotos, Melina siguió con, después que lo chocó, siguió con su automóvil, se le trabó el paragolpe debajo del auto y por eso no siguió, así que no puedo decir. No se acercó en ningún momento a ver a mi hijo y tampoco se acercó durante los seis días que estuvo en el hospital ni mandó a nadie ni llamó por teléfono. ¿En la causa hay testigos? En la causa, gracias a Dios, a que nos movimos mucha gente y con mi abogado, el doctor Dante Morini, y después de 20 días, perdón, 19 días, que pedimos, por favor, todos los días en la fiscalía, la filmación del domo que está a 80 metros y que tuve la colaboración de la concejal Verónica Juárez para poder tenerla porque fue así. Yo no pude hacer el duelo de mi hijo ni bien lo dejé en el nicho en el cementerio de Chacarita porque fue impresionante cómo me tuve que mover para conseguir pruebas y que esto no quede impune. Hay filmaciones, y hay filmaciones, Melina, de que mi hijo venía con casco. ¿Las autoridades policiales dialogaron con vos? ¿Dijeron algo? ¿Una excusa? El día que yo me presenté, el 4 de septiembre a las 12 de la noche, solamente hablé con Diego Román, con el principal, que me salió con una sarta de estupideces, de que en este tipo de accidentes no se piden peritos. O sea, él hasta ese momento no sabía que yo era personal policial. Cuando se lo dije, después de eso armaron la causa. A la fiscalía, y porque yo lo reclamé, llegó una carátula, el acta de procedimiento de los dos tenientes, Burgos y Castrellón del CPC, una declaración espontánea, que no tendría que haber sido declaración espontánea, de Melina Suchetti, la documentación de Melina Suchetti, y dos fotos en blanco y negro, sacadas con un celular del automóvil Renault 19 de Melina. O sea, yo como perito sé que estas fotos no sirven para nada. Todo fue preparado y todo fue hecho a propósito para beneficiar a Melina Mayra Suchetti. ¿Van a marchar ahora a la comisaría? Vamos a marchar a la comisaría. Yo pido, que me olvide, bueno, recién de decirlo, que intervenga el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, porque ya, esto es un acto de corrupción y de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Como funcionaria pública ya hice todo lo que tenía que hacer y como mamá voy a seguir haciendo absolutamente, pero mucho más. Aprovechando este pedido, hace poco inauguraron la oficina de asuntos internos, cuando inauguraron también y entregaron estos móviles. ¿Vos sabés si vos o tu abogado van a presentar una denuncia formal por todas estas irregularidades? Sí, totalmente. La denuncia penal y la denuncia administrativa en asuntos internos. Porque también corresponde, esto vos lo sabés, que el fiscal, ante estas irregularidades, debería hacerlo de oficio la comunicación. Exactamente. Ya tengo pedido una entrevista con el fiscal para preguntarle... Si cumplió con este ítem. No, es que lo sé, porque yo fui ayer con mi abogado... Y no había nada de eso. ...que en la causa está solamente, hasta ahora, lo que nosotros venimos pidiendo y lo que venimos presentando. Lo único que voy a preguntarle al doctor Rojas, obviamente con todo el respeto como funcionaria, pero primero voy como mamá de Pablo, es por qué todavía Melina sigue utilizando su auto, por qué todavía no está secuestrado, por qué todavía no se hicieron las pericias de los vehículos, donde tranquilamente pueden seguir o arreglarlo o hacerle otro tipo de averías al automóvil para querer impulpar a mi hijo. Las pruebas, si habría rastros de pintura de la moto de tu hijo o algo, vos estás en conocimiento de que no se hizo nada de eso. Totalmente, el auto no se secuestró en ningún momento. Melina, el 4 de septiembre, después que hizo su declaración espontánea, entre comillas, se retiró manejando su automóvil. Al otro día, porque yo pasé, vivía a tres cuadras de mi casa, tenía el paragolpe ya colocado. O sea, el vehículo no se secuestró en ningún momento. Es lo que le quiero preguntar al doctor Rojas y preguntarle por qué no actuaron de oficio y se llamaron a, incitaron al oficial Román para ver las irregularidades de la causa. Claro, porque en esto vos sabés bien que el responsable de los elementos que se secuestran o se deberían secuestrar es el fiscal. Claro. Porque el propio código lo establece así. El tema es que, aparentemente, el oficial Román, como arregló todo, no hizo la consulta con el fiscal. Y es lo que yo quiero preguntarle al fiscal. Si el fiscal recibió la consulta... Y si no la recibió, ¿por qué no hace la denuncia de oficio? Exactamente. Bueno, gracias.